¡Pasa y que empecé a μπ acknowled productivity! Mammy, que es lo que te pasa? Te siento media aburrida... ¡Actívate!, que aquí estamo los locos чls Pené fútbol el pazo pazo masked levantes la mano ¡No! vuelven los pies Vibetito escudo ¡Suscríbete! Actívate ukra mifax tu TENETO 0 3 jes 4 la banda de la parte y la banda de la parte pues hay que empezar a la canción es que mami ya lo que te pasa te siento muy aburrida actividad que quitamos lo que y abunda de la parte y abunda de la faz Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate, que aquí estamos locos. Que aquí estamos locos. Que aquí estamos locos. Ya ponle paso, paso, paso. Levanta la mano, mueve los pies. ¡Suscríbete al canal! 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 Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida, activate, que aquí estamos locos, top, 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 top. Ya ponle paso, 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 levanta la mano, mueve los pies. Bruteleito, es cootá. Ay, rico, 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 rico. Let's go! Prografo, es tu, y apuntate a la paz. y 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